Bueno, y esta tarde recibimos con muchísimo gusto en el estudio de MBM Noticias al pastor Víctor Hugo León Ruiz, él es pastor y director de una casa de rehabilitación, específicamente Obreros de Cristo, si no me equivoco, pastor. Y también recibimos con muchísimo gusto a Jesús Santos Gutiérrez, pastor y director de una casa de rehabilitación de nombre Moisés Libertadores de Israel. Gracias por acompañarnos, pues platíquenos un poco sobre el trabajo que realizan, pastor. Sí, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de compartir, estamos viendo en estos últimos tiempos cómo está la drogadicción y el alcoholismo avanzando y sobre todo perjudicando a los jóvenes, a las jovencitas, ¿verdad? Y venimos a hacerles una invitación de que hay un lugar, hay lugares especiales a través de transmitir la palabra de Dios. Hay restauración, hay esperanza de que cualquier persona, por muy bajo que haya caído en el alcoholismo y en la drogadicción, puede ser levantada, puede ser restaurada, puede ser sana, puede ser reintegrada a la sociedad, pero es muy importante llegar a un centro de restauración. ¿Por qué? Porque tienen que ser sacados de ese círculo vicioso en el que se mueven, donde hay droga, donde hay alcohol y ponerlos en un lugar donde ya no la hay, aunque el cuerpo pida, pero en ese momento ya no hay droga, ya no hay alcohol y nos da la oportunidad de empezar a desintoxicar nuestro cuerpo, nuestra mente y más que nada empezar a conocer que hay un Dios todopoderoso, que lo puede todo. Ah, está interesantísimo el trabajo. Pastor Jesús, nos gustaría que nos comentara también un poco dónde se encuentran estas casas, cómo si yo tengo un problema puedo acercarme, a dónde acudo. Muy buenas tardes, antes que todo y gracias por la invitación y el espacio que nos permiten hoy. Nosotros estamos ahí en San Antonio de la Cal, en la Casa del Temblor, ahí estamos ubicados, la iglesia es Iglesia Casa de Restauración Familiar, Moisés Libertadores de Israel. Mi hermano está aquí en Arboledas, ahí está la Casa de Restauración, ¿verdad? Y como él decía, nosotros lo que tratamos es de rescatar esas almas de la hunde, donde ellos estén, ¿verdad? Está poniendo por obra lo de la palabra de Dios que dice, ah, que nosotros para eso también Dios nos ha llamado. Antes también nosotros consumíamos drogas, robábamos, ¿no? Y nosotros hemos un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Sí, pues ahorita las drogas ciertas, hay una variedad de drogas que ahorita las jovencitas, los jovencitos en la secundaria, pues ya empiezan a consumir y eso hace que se haga la desintegración familiar, ¿no? Así que caigan hasta lo más bajo las muchachitas y pues que ellos sepan que, como decía mi hermano, hay un lugar, hay una casa donde se les recibe con los brazos abiertos. Para eso Dios nos ha levantado. Pastor Víctor Hugo, ¿qué necesito para ir? ¿Hay que cubrir alguna cuota? ¿Solamente necesito sanarme? ¿Cómo funciona? Mire, básicamente nosotros trabajamos con gente en la calle, ¿sí? Mi casa está en la colonia Riberas de la Toyac, colonia Arboleda, Riberas de la Toyac, número 15, está cerca del mercado de abastos. Entonces trabajamos con gente en la calle, pero también trabajamos con familias, ¿verdad? Y cuando llega una familia les pedimos un pago simbólico, ¿verdad? Para la renta, para la luz y gastos de la casa. Es mínimo el gasto. ¿Qué deben de hacer? Pues, este, les dejo mi teléfono, mi número es 951-102-7741. Comuníquense con uno, con nosotros, perdón, y les informamos de qué manera es sencilla. No hay, no hay, este, requisitos muy fuertes. La casa está abierta, como decía mi hermano Jesús, para todo tipo de gente, para todo, todo. No es el costo, no es, es más, si no tienen, no hay ningún problema. Lo importante es que lleguen, lo importante es que los dejen y que nos dejen trabajar con ellos. ¿Algo más que quieran compartirnos? Pues, eso, que los invitamos, que no hagan caso omiso de la invitación que venimos a hacer, porque la venimos a hacer con todo nuestro corazón, porque vemos realmente la desgracia que hay ahorita, ¿no? De tener hijos, jovencitos, este, atrapados, esclavizados en la droga y en el alcohol. La casa del Pastor Jesús y nuestra casa están abiertas y estamos para servirles. Eso es todo. ¿Algo más que quieran compartirnos? Pues, de igual manera, ¿verdad? No es tanto el costo o el dinero, ¿verdad? Lo importante es de que se rehabiliten, ¿verdad? Nosotros también trabajamos con las familias, ahí en la casa de restauración, también compartimos de lo que ellos nos traen. Vamos a dejar, junto con el hermano, de comer allá a la rampa, donde están los drogadictos. Vamos a dejar de comer al hospital, los domingos a las 2, 3 de la tarde, por ahí estamos nosotros, este, compartiendo de lo que Dios nos da, ¿verdad? Y, pues, le hacemos la invitación para todo tipo de personas, ¿verdad? Todo tipo de jovencitos, jovencitas y no solamente drogadictos, también, este, trabajamos con gente rebelde, con matrimonios. Todos, en veces, los matrimonios están a punto y de ahí es donde se deriva la transformación del círculo vicioso de los jóvenes, ¿no? El 90% de los que estamos en una casa de restauración venimos de matrimonios separados, ¿no? Le hacemos la invitación y las puertas están abiertas. Nosotros estamos allá en la Casa del Temblor, San Antonio de la Cal, tercera sección. Mi número es el 121-63-21, a cualquiera de las trabajamos las 24 horas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchísimas gracias. Que Dios bendiga a todos.